qué tal amigos bienvenidos a la lección del día de hoy lección 1041 hoy estudiaremos escala diatónica menor de do para conocerla la escala diatónica recordaremos los grados y modos de la misma primer grado do menor segundo grado re disminuido tercer grado mi bemol mayor cuarto grado fa menor quinto grado sol menor sexto grado la bemol mayor séptimo grado si bemol mayor y la octava nuevamente en modo menor para conocer su estructura tonal de do a re tenemos un tono de re a mi bemol un semitono de mi a fa un tono de fa a sol nuevamente un tono de sol a la bemol un semitono de la bemol a si bemol un tono y de si bemol a do nuevamente un tono su estructura tonal tono semitono tono tono semitono tono y nuevamente tono el orden de las alteraciones recordemos que las alteraciones se bemol parten de si mi la re sol do y fa en el caso de la escala diatónica menor consta de tres alteraciones mi bemol la bemol y si bemol su armadura o las alteraciones que aparecen las vamos a tomar aquí si bemol que es la primera alteración posteriormente mi bemol y tercera alteración la bemol esta es su armadura de dicha escala para aplicarlo dentro del hexagrama o diapasón de nuestra guitarra recordemos que solamente tenemos que respetar las alteraciones partiendo como siempre de do tenemos do posteriormente re mi bemol fa sol 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 Fa, Sol La bemol Si bemol Y nuevamente Do Otra alteración Do Re Mi bemol Fa, Sol La bemol, Si bemol Y nuevamente Do como octava Recuerden que Buscar posiciones dentro del diapasón Es tarea Tarea de ustedes En el caso de iniciar De la nota más grave A la nota más aguda Hoy no iniciaremos el Mi Porque el Mi que nos aparece en la escala Sería bemol, no nos alcanza la tesitura Del instrumento Tomaremos la siguiente nota que es un Fa Y partiendo de ahí Respetando las alteraciones Encontraremos la escala Diatónica Menor Fa Sol La bemol Si bemol Do Re Mi bemol Fa Sol La bemol Si bemol Do Re Mi bemol Fa Sol La bemol Si bemol Si bemol Do Re Y culminamos En Mi Bemol Del índice acústico Siete Hasta ahí la lección del día de hoy Saludos Y buena vibra Diatónica 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 Gracias.